Bueno, señor, este video es para parcialmente nublado para el señor Yacir Pérez, que yo saqué, le pedí excusas por haber dicho que se me fue con los informantes de aquello y dije que él estaba con César Emilio Peralta, pedí excusas por eso. Ahora, ahora, después de haber pedido disculpas de eso, él me agredió y sacó publicaciones diciendo, hazte un doping y todo lo mismo que dijo Santiago Matías y todo lo mismo que dijeron los informantes. Entonces vamos a estar claro, Yacir Pérez fue sometido, le hicieron un operativo del FBI, salió en el periódico y se los voy a publicar. Cuando pasó todo eso en el 2006, sale él diciendo en el 2012 trabajó para nuestra DNCD y tuve un hallazgo del FBI que salió en el periódico hoy. También en otro caso, un pedido de la Interpol en el 2006 que dice que acento se equivocó, no sé quién se equivocó, pero coincidencialmente él ha salido en eso. Ha recibido oferta de Danilo, viene de la DNCD, está en Miami, hay un periódico nacional de República Dominicana, sale publicado su nombre. O sea, como que tuvo que ver con un allanamiento, con no sé qué cosa, tú y qué aquello. Entonces yo lo voy a hacer sencillo. Como el sometimiento fue por espionaje, está en Estados Unidos, sea verdad o sea mentira. Muchas cosas que no se prueban a veces son ciertas y como yo tengo informantes que me avisaron desde todo lo que él tiene, su vehículo, la jeepética nueva muy linda, vuelos extravagantísimos. Vive muy bien, es un tipo que le va bien. Un tipo que Danilo, él mismo dijo en un video, lo puede buscar en Google, que le ofreció, le hizo un ofrecimiento en el 2012. Una persona importante, una persona que de la DNCD, asunto de espionaje y un presidente lo llame. Es alguien que tiene cierto pool, especialmente la amistad que tiene coincidencialmente a lo foque con Danilo, porque se lo lleva a pasear cada rato. O sea, cada vez, ay no, yo no quiero ir ya, presidente, me rindo, vuelvo otra vez para el despacho, coja foto. Ok, entonces como pasan todas esas cosas tan extrañas y mi persecución número uno del gobierno más corrupto de la República Dominicana, que es el de ahora de Danilo Medina. Yo no tengo más que decir que aunque tú me hayas insultado y dicho lo del doping, yo sospecho que tú tienes algo o estás atentando, te están buscando por informantes que tengo. Esa información va a llegar a las autoridades americanas antes de que salga el sol. Pero independientemente de todo, te hago este video como advertencia, porque si me pasa algo, quiero que te investiguen, yo quiero que te investiguen, yo Carlos Rubio quiere. ¿Por qué? Porque yo tengo los informantes que estén equivocados y no sean buenos. Demasiada coincidencia, pero puede ser. Entonces yo no digo que tú seas malo. Yo estoy hablando dentro de las publicaciones que han sido en los diarios de tu país y mi país. República Dominicana, no sé si tú también, yo creo que tú eres gringo, sí, ya averiguo que sí, pero independientemente de todo, tú también has trabajado en drogas en República Dominicana, que es la DNCD, no estoy diciendo que bendita droga o no, pero trabaja en la DNCD. Entonces estoy interesadísimo de que si me pasa algo, se revela mi información, que el gobierno americano te investigue. Es un pedimento que hago formalmente. Ok, y si me sigue insultando, vamos a pasar otras cosas ya un poquito más fuerte con el mismo tema y la vaina, porque está muy raro que yo te denuncie por algo de alofoque y coincidencialmente tú vivías en Estados Unidos, alejado de todo, y tú dices, hazte un doping a esto y empieces a insultarme con los mismos insultos del guión de Santiago Matías. No sé, no, no, no estoy vivo por ser idiota. Y si me voy, se tiene que ir gente conmigo de lo que tienen que ver. Ok, pasemos a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo va a recibir una sorpresa muy pronto. Salieron unas noticias interesantísimas sobre que el departamento americano, todo esto, nada, esto es oficial. Y muchas de esas informaciones a veces se han liqueado y no son ciertas, pero puede ser que sí. Entonces, sí hay una investigación muy fuerte, porque hay muchos millones de dólares en soborno en varios temas. Y quien consiguió los contratos más grandes de Odebrecht ha sido el único y el incomparable Gonzalo Castillo. La mano derecha de Danilo, que dice que va a seguir el gobierno con la deuda externa que duplicó de 168 años. O sea, duplicó la deuda externa de 168 años. Ese es el distinguido Danilo Medina que representa. Y recordemos algo, recordemos algo. Esa no tengo problema con Pablo Ross, pero esa condena tan benigna y quien empezó la pre campaña. Vamos a hablar claro de Gonzalo Castillo, que incluso me abordó en el Ministerio de Defensa. Que dirán quién fue? Ah, van cayendo las cosas, van cayendo las cosas. Pablo Ross, una condena más o menos por un delito grande. Yo no le deseo nada malo a él, siempre me ha caído bien. Claro, yo no conozco esta faceta de él, entiende? Pero estamos viendo cómo se entrelazan los círculos de poder y quiénes están interesados. Especialmente Amarante, no se siente bien porque había un expediente en cámara de cuenta que no sé qué pasó, pero se retiró. Vamos a avanzar un poquito en la política porque la gente cree que nos quedamos en una sola cosa, pero no es eso. Los que hablan no es el pueblo, son pequeños robots que quieren que yo me quede monotemático. Pero igual que con César, yo le tiré y seguí con mi rol. ¿Y dónde está? Seguimos trabajando, que con Gonzalo tengo dos años y medio pujando y la justicia llega. Vamos con Dios. Gobierno limpio.